¿Qué es la investigación de mercado? A un nivel óptimo de ventas, a un nivel óptimo de posicionamiento en el mercadeo o uno como profesional estar colocado a un nivel o en un puesto laboral óptimo que sea bueno para uno y que le permita a uno desarrollarse plenamente. En las investigaciones de mercado sucede igual. Lo primero que tenemos que definir es si lo que voy a estudiar es un problema de cómo nuestra empresa no ha llegado a ese sitio óptimo o más bien una oportunidad que nos aparece para poder lograrlo. Pero hay que ver si esa oportunidad es realmente tan provechosa como parece para nuestra marca o nuestro producto. Por otro lado también está definir los objetivos, estructurar la investigación y los instrumentos que vamos a utilizar. Salir a la calle, salir al campo, es decir al mercado a buscar esos datos. Y por último, no menos importante, regresar para poderlos analizar, para poderlos tabular, contrastar y así encontrar realmente respuestas a muchas de las preguntas que el mercadeo de una empresa puede tener. Todo esto llevado con la ética. Cuando hablamos de ética en la investigación de mercados, esto tiene que ver con cómo manejamos los datos, la seguridad que también disponemos, todo lo que es la arquitectura de ciberseguridad, de seguridad informática para que estos datos no sean robados o que no caigan en manos equivocadas. Puede ser que la investigación no maneje datos sensibles, pero aún así son datos. Por otro lado, también está lo que cuesta económicamente conseguir estos datos, por lo que cualquier persona tuviera estos datos tampoco sería algo bueno para la organización. Entonces, la investigación de mercados requiere, a manera de resumen, definirse, estructurarse claramente, esfuerzo y trabajo preciso en campo. Seguridad a nivel informático, seguridad ética de con quienes trabajamos y ética de la empresa en el manejo de estos datos.